Ya, dale, dale. Hola, mi nombre es Kasumi y soy otaku. Ya, oye, ¿y por qué eres otaku y no metalera o otra cosa? No, porque me gusta mejor la música japonesa, el estilo. ¿Pero qué significa ser otaku? Ser, ver, anime, cosas. Pero anime solo, con los amigos ahí, todo pasando así, 3D. No, con amigos ese, sí. Con mi amigo. Ah, pero con amigos más machos, hijo. Sí, igual, sí. Oye, ¿y tu pieza cómo es? ¿Mi pieza? Nervancia. ¿Por qué que tienes posters de Ricky Martin, de Pauquito Ruiz? No, no me gusta. ¿El niño que llora? No tengo muchos posters. Y pasa todo el día escuchando música y viendo animación, sí. ¿Y a qué tipos de series te gustan? ¿De qué onda? Todo tipo de series. Death Note, Sakura, de todo. ¿Pero y qué música escucháis? Los Guasos Pincheros. No, música otaku. Otaku. ¿Y qué es la música otaku? A ver, cántanos un pedacito de la canción que te guste. Ay, que me gustan hartas. No, pero... Pone que cante de Nantes. Ya, dale, dale, dale. Ya, está bien, está bien, está bien, ya. Ya, dígale a los amigos que sean otaku, por favor. Ya, que sean otaku, por favor. Ay, bueno. Y dígale a la mamá que no se preocupe que está bien. No, no se preocupe. Ok. Sayonara. Adiós. 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 Adiós.